Las actividades distintas que hacen al quehacer de turismo, más allá que yo siempre digo que en temporada de turismo y todo el año, todos somos protagonistas del turismo porque muchas veces atendemos a una persona que pregunta algo y es la primera impresión que esa persona se lleva muchas veces de un pueblo. Decía, voy a tomar unas palabras de Quique la vez pasada que decía que se acabó la época de los individualismos o de los estados provinciales o nacionales omnipotentes y que es la hora de empezar a sumar y darnos cuenta de que tenemos un recurso increíble como este corredor de la meseta Los Andes que une dos provincias también y que tenemos todo, lo que tenemos que hacer es empezar a ponerlo en valor, a saber aprovecharlo, a saber utilizarlo y que sea realmente un elemento esencial en la economía, más allá de que ya lo es y que podamos tener esa capacidad de poder traer cada vez más gente, poder hacer de esto una verdadera actividad que dé mucho trabajo, sobre todo en estos momentos, que de por sí lo es. Todos los prestadores, todo el quehacer turístico de la comarca, porque esto es un proyecto comarcal, han demostrado la capacidad humana y también económica para sobrellevar un mal momento como el que tuvimos y esto es lo bueno de hoy, que hoy estamos todos juntos y que este corredor de Los Andes sea de aquí al más, de todos y para todos y que como dijo Quique, se acaben los individualismos, empecemos a sumar y empecemos a crecer y no me queda duda que así va a ser. Bienvenidos a todos y que tengan una linda jornada. Bueno, gracias Raúl. Ahora queremos darle la palabra a Miguel Sosa como representante de las cámaras del sector privado, porque bueno, algo que se viene trabajando en conjunto y sobre todo que logramos desde el corredor es poder trabajar el Estado y el privado a la misma vez. Así que Miguel, nos está faltando Karina Bayón también que estaba... Ah, está llegando en cualquier momentito, así que bueno, mientras tanto. Bueno, buenos días. Bueno, una enorme satisfacción, ¿no? La gran cantidad de gente vinculada a nuestra querida actividad, esta industria que nosotros denominamos industria turística. Muchísimas gracias, señor Intendente del Parque Nacional, por como siempre nos sentimos como en casa y cada vez la apropiamos un poquito más. Tomo las palabras suyas en su momento. Muchas gracias, Daniel García, Quique García, nuestros máximos exponentes, ¿no?, de la política pública turística de ambas provincias. Y sin ninguna duda, un gran agradecimiento a los intendentes de todo este corredor que han tomado la decisión y han tenido la visión política de declarar al desarrollo de nuestra querida industria como una política de Estado. Fue una voluntad el 25 de octubre, cuando fue la primera firma de esta voluntad, digamos, manifiesta. Y estar presentes hoy con todo su secretario de turismo, con su director de turismo y una gran cantidad de colegas prestadores que están presentes hoy, es una gran satisfacción porque demuestra que trabajar juntos nos hace mucho más grande, nos transforma en algo totalmente distinto. Y a veces cuando estamos involucrados en nuestras propias actividades o en nuestros propios lugares, no tomamos dimensión de lo que se logró acá. Somos un ejemplo a nivel nacional, cada vez que estamos en nación o distintos funcionarios de otras partes del país, que vamos a tener la dicha el 23 y el 24 de agosto por una gran gestión que ha hecho acá con nuestro Ministro de Turismo de la provincia, en tener la presencia a través del CFT, con un gran acompañamiento, por supuesto, de Río Negro, que es un equipo muy, muy dinámico. Vamos a tener la presencia de todos los ministros y secretarios de turismo a nivel nacional y obviamente la presencia de la Autoridad Máxima de Turismo de la Nación, el licenciado Gustavo Santos. Ese logro, como les decía, es muy importante. Nosotros cuando salimos y lo percibimos, es algo inédito en la Argentina. De hecho, el presidente de la Nación el 18 de enero en Puerto Madryn celebró que se haya formado este trabajo dinámico de 11 municipios con distintos partidos políticos, distintas pertenencias ideológicas, trabajar en bien común que tiene que ver con esta querida actividad. Y celebró también, y lo dijo él de sus propias palabras, celebra que en la Patagonia se haya formado una submarca como producto turístico. Ese es el principio, es la voluntad, pero ese es el gran logro de los intendentes. Así que muchísimas gracias, señores intendentes, por haberlo entendido así, esto que venimos luchando hace muchos años. Un gran reconocimiento porque esta idea que surgió hace muchos años, hay mucha gente a través de los años que ha tenido esta idea de trabajar en conjunto y no lo han podido, no lo pudieron plasmar en su momento, pero por cuestiones de coyuntura, por falta de volumen de masa crítica y demás, pero hoy se logró. Así que bueno, a gusto, creo que debemos estar contentos, es un tema que arrancamos allá en el año 2006, si no me equivoco, y realmente se hizo mucho más grande de lo que pensábamos. Así que bueno, muchas gracias por eso y le quiero dar la palabra acá al Ministro a cargo, Secretario de Turismo de la Provincia de Río Negro, Daniel García, para que nos dé su exposición.